¡Ja, ja, ja! Cuando te conocí, nunca pensé que esto podría pasar entre nosotros. En cambio, he estado seguro. ¡Ay, sí! Oye, ¿qué es lo que te daba esa seguridad, eh? ¿Fuerte tú? ¡Ay! Sí. Eres una mujer que va por todo. Eso es tan atractivo. ¿Esperas a alguien? No. Déjame ver. ¿A dónde vas? Voy a abrir. ¡Ay, hombre! Deja que lo haga la muchacha. Quiero ver quién está molestando hoy en domingo. ¡Ay, por favor, Dionisio, ven! Cristina, ¿qué haces aquí? Fui a la iglesia y luego se me ocurrió venir a darte una sorpresa. Para entregarte los cheques de fondos de retiro. ¿Qué hace el coche de Isadora aquí afuera de tu casa? Está aquí contigo, ¿verdad? Isadora está contigo, Dionisio. Dionisio. Te hice una pregunta. ¿Por qué no me contestas? Está bien. Está bien, Agustina. ¿Quieres saber la verdad? Siempre he preferido la verdad a una mentira. ¿Está o no está Isadora aquí en tu casa? Ah, en efecto. Así es. Isadora está aquí. ¿Qué hace aquí en tu casa? ¿Y tú en bata? Un momento, un momento, Agustina. ¿Qué es lo que te estás imaginando? Lo que se imaginaría cualquiera, Dionisio. No sé lo que estás pensando, pero estoy seguro que no es eso. Eh, precisamente... Isadora está aquí. ¿Te gustan esas flores o prefieres otra? Agustina. Isadora. Agustina nos descubrió. Oh, y lo dices así. ¿Cómo quieres que lo diga? Nos descubriste, ¿no? Isadora, Agustina está pensando mal de nosotros. Pero, por Dios, Agustina, me ofendes. Si estoy aquí es porque Dionisio me pidió ayuda. ¿Ayuda para qué? Para prepararte una comida sorpresa. Él quería celebrar que le vendiste a cinco personas los fondos de retiro. Precisamente en este momento yo me iba a meter a bañar para arreglarme e ir por ti. Mientras Isadora iba a poner la mesa bonita, iba a poner flores, se iba a ocupar de la comida. Ella me estaba precisamente ayudando a que todo saliera bien. Yo soy bastante negado para esas cosas. Ay, Dionisio, no me digas eso. ¿Qué pena me da? Es que como a mí nunca me habían preparado una sorpresa, pues es que nunca me ha ido bien en el amor. Pensé que tú y que tú, Isadora, se estaban burlando de mí. Como lo hizo mi ex marido. ¿Tu ex marido se burló de ti? Sí. Se metió con una de mis mejores amigas. Pero, pero Agustina, ¿yo sería incapaz de hacer algo así? Y Isadora tampoco. Por supuesto. Yo solo he recibido atenciones de tu parte. Y estoy tan agradecida que primero me muero antes de traicionarte o faltarte al respeto. Discúlpenme, ¿sí? Discúlpenme los dos, por favor. ¿Por qué no pasas y te tranquilizas, sí? Por favor. Me parece que estoy dando un espectáculo que afuera nada agradable. Vamos, pasas. Gracias, gracias.